Hola a todos, aquí les habla Tamar Rottenberg desde Miami, y esta semana vemos la Parashah Noa. La Parashah Noa, ¿de qué se trata? Vimos la semana pasada la Parashah Bereshit, sabemos que en Sinatorá volvimos a leer, terminamos de leer la Torá y pasamos por los días de la creación, que es bastante, bastante completo, bastante interesante. Y ahorita vemos la Parashah Noa. Y hay tantos detalles en la Parashah Bereshit, pero la Parashah Noa es interesante porque es cuando Dios, digamos, destruye el mundo. Pero también, si nos ponemos a fijar, no solo que destruye el mundo, le dice a Noa, que es el único que salva a él con su familia, que se monte en el arca de Noa, que arme un arca y se monte a él con todos los animales. Como sabemos en la historia, él también como que simula los días de la creación nuevamente. Dicen que las aguas de arriba se pasaban hacia abajo, las aguas de abajo se pasaban hacia arriba. Y crea como el mundo otra vez, porque los animales salen del arca, es como si fueran creados nuevamente, y el hombre obviamente que sobrevivió fue Noa. Es como si, en el mismo orden también, lo único que no está en el mismo orden son las estrellas y el sol, la parte, digamos, del cielo, porque esa parte ya estaba creada. Pero todo lo que es terrestre, lo crea de nuevo. Lo recrea de nuevo, o sea, como un rebuild, como una reconstrucción, ¿no? Vemos todo este paralelismo, y es bastante interesante porque Hashem, digamos que antes, en el mundo anterior, en el mundo cuando estaba Noa, y Adam y Eva, y Caín y Abel, y todo, éramos vegetarianos. En este mundo, en el mundo después del arca de Noje, somos carnívoros, y eso también tiene un significado, un significado que, digamos, este es nuestro mundo. Antes estábamos más cerca de Dios, como si fuera Manuela, la amaba. Recuérdense que el pecado de Adam y Eva fue de comer la fruta por vida, y tenía más acceso al conocimiento del bien y el mal, y obviamente, mientras más conocimiento del bien y el mal tenemos, más nos alejamos de Hashem. Entonces, más nos alejamos de su mundo. Él se dio cuenta, Hashem se dio cuenta que, obviamente, cuando fue lo de Noa, había mucha gente portándose mal, pero él no quería eliminar, digamos, a la gente, nada más. O sea, él quería eliminar a la tierra, digamos, a la tierra en sí. Entonces, esta para allá es impresionantemente interesante. O sea, quiere eliminar la tierra porque esa tierra ya no nos sirve a nosotros, no nos va a servir para poder reconstruir, digamos, al hombre, ¿no? Entonces, dicen que quería eliminar a toda la población, no, pero quería eliminar la tierra también. Y que con Noa se iba a reconstruir nuevamente porque la tierra cambió, ya la tierra cambió, y nosotros también cambiamos. Noa cambió, teníamos que cazar animales, comer animales. Y simplemente es como una entrega, digamos, a nuestro mundo. Él prometió, Hashem prometió que no iba a volver a destruir el mundo otra vez. Es decir, que antes estamos más cerca de él porque éramos como parte de su mundo y se dio cuenta. Entonces, no podemos coexistir más en el mundo de Hashem. O sea, es peligroso para nosotros. Nosotros estamos adaptados solamente a este mundo, no al mundo de Hashem. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo nos acercamos a Dios y en qué manera, porque es un arma de doble filo. Y esto nos lo muestra con la Parashán Noa. La Parashán Noa quiere decir eso, que el mundo ya está adaptado solamente para nosotros. Es decir, que Dios no puede entrar en nosotros de la misma manera que solía entrar en el mundo anterior. Y que si nosotros destruimos este mundo es porque nosotros lo estamos destruyendo. No va a ser por Hashem, va a ser por el hombre mismo, por nosotros mismos. Entonces, trabajemos porque, digamos, ahí está lo que es el Libra de Dios. Y por eso nos da la Torah, para que nosotros nos podemos guiar en este mundo. Es la manera de Hashem entrar con nosotros. Es una manera de entrar hacia nuestro mundo. Y nosotros traerlo hacia nuestro mundo con esa conexión que tenemos, porque no podemos coexistir así como estamos en su mundo. Cuando venga el Mesías, sí vamos a poder coexistir. Va a ser como lo llamaba en ese entonces, en los años mesiánicos que vamos a poder coexistir cuando Hashem esté. Y algo que me gusta a mí siempre mencionar es cómo me llevo toda esta historia del Arca de Noé. Ok, entiendo la historia, entiendo la parte que se compara con los días de la creación. Estamos reconstruyendo, Hashem está reconstruyendo el mundo porque vio que había mucha maldad, mucha promiscuidad, vio que no servía este mundo, ese mundo para nosotros. ¿Qué podemos aplicarlo hoy en día y por qué es tan importante para nosotros hoy en día? Nosotros tenemos que cuidar cómo nos comportamos el uno con el otro. Tenemos un mundo que podemos hacer muchas cosas por el otro y podemos convivir en paz. Y sí, tienen nuestras dificultades en este mundo. Obviamente, después del pecado de Anima, el hombre sufre con el trabajo y la mujer sufre también con los hijos. Venimos a sufrir también, pero es parte de nuestro crecimiento. Y si vemos las cosas proactivamente un poco más positivas y tratamos de dejar de fijarnos un poquito en nosotros mismos, y fijarnos un poquito más en el otro, vamos a poder llegar a ese balance que tenemos que tener para nosotros poder vivir en armonía en este mundo. Y así que pueda nosotros, digamos, añorar a tener el mundo que queremos estar con el Mesías y con el Sheh. Que no merezcamos estar en el otro mundo porque si no tenemos éxito en este mundo, no tenemos ni chance de estar en el mundo para que venga el Mesías. Entonces, es como una preparación, yo creo. Así me lo tomo yo. Es como nos pusieron aquí para una preparación para el mundo venidero y para que podamos merecernos estar con el Mesías. Así como para merecernos estar en Israel, así como merecernos estar más cerca de Hashem, tenemos que merecerlo. Y este es el mundo en el cual nos tenemos que comportar con nuestras limitaciones y dificultades de tal manera que nos merezcamos que venga el Mesías y que podamos compartir en armonía más cerca de Dios. Con esto los dejo, les deseo un Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene.